Ella durmió en mi cama y por la madrugada la tierra se movió Ella durmió en mi cama hasta por la mañana hicimos el amor Y no es ningún delito, dormimos pegadito y calentamos el sol Y cuando despertó, me dijo que pasó, le dije nos amamos Ella se molestó, después se sonrió, de nuevo me besó Y volvimos a amarnos sin más explicación Ella durmió, ella durmió en mi cama y por la madrugada la tierra se movió Ella durmió, ella durmió en mi cama pasó el fin de semana con cafecito y ron Y ella durmió en mi cama, no le dejamos nada a la imaginación Pero fue algo distinto, que se sintió muy rico, aquí en el corazón Y cuando despertó, me dijo que pasó, le dije nos amamos Ella se molestó, después se sonrió, de nuevo me besó Y volvimos a amarnos sin más explicación Ella durmió, ella durmió en mi cama y por la madrugada la tierra se movió Ella durmió, ella durmió en mi cama pasó el fin de semana con cafecito y ron Ay, 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 la tierra tembló Hasta que amaneció Hasta que amaneció Conmigo se quedó Conmigo se quedó Comigo se quedó Ay, 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 la tierra tembló Hasta que amaneció Conmigo se quedó Ella durmió, ella durmió en mi cama Y por la madrugada, la tierra se movió Ella durmió, ella durmió en mi cama Pasó el fin de semana, un cafecito y ron Un cafecito y ron Santa Cruz Gracias por ver el video